¿Quieren meter a una clase de balder a sus hijas cuando ellos no pudieron? Le digo, pues es que así se libera la culpa tantito, ¿no? Justamente porque no pudieron es porque no le quieren meter. O sea, el... Los papás no pudieron y ahora quieren... ¡Tarán! ¡El café! El... La frustración o el agrite o el rollo... Olvida mis hojas de naranjo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Puedes sacarla más? Allá lo está. ¿Qué me haces con las colinas, según tú? ¿Lo pueden creer, niñas? ¿Ya lo hicimos? ¿Qué está haciendo? ¿Quién le está haciendo costillas? Ya. ¿Este piecito? Sí. ¿Este piecito no está haciendo costillas? Sí. ¿Dale costillas a los pies? Se las aguanta, ¿verdad? Muy mal fina. ¡Qué bonito! Adiós, no manches, como... No, 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 no. ¡Jijijijijijiji! ¡Jijijiji! ¡Jijijiji! No, mamá, y luego la chamota ahí, ¿no? ¡Jijijiji! ¡Jijiji! 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 No sé qué, a todo el mundo le da un muñeco y todo el mundo quiere dormir con su muñeco. Y a mí me pone cuatro, cinco, cinco. ¿No se ahorca? No. Así le hace un muñeco. ¡Ay, pobrecita! ¿Solo? ¿Solo de su collar? ¿Dónde vas a dormir, Siany? Aquí. ¡No! ¡Allá arriba! ¿Dónde vas a dormir? Aquí abajo de la cama, mira. ¿Dónde? Abajo de la cama. Ah, ¿cuántas? Sí, con raza, abajo de la cama. ¡No! Cuando juegan a las escondidillas, raza es experta en meterse abajo de la cama que está tan asquerosa. No es cierto. Yo no. ¿Dónde te escondes cuando juegas a las escondidillas? Con Sofía. ¿Por qué jugaron a las escondidillas? No, esas cabreras se le esconden. Ah, le hacen la maldad. No sabes lo que hizo hoy, Siany, agarró su sirenita y en la, en el, en el, en esta, en esta sillita, la agarró de aquí y la amarró, pero la amarró así. De una forma en donde tuve que cortarle. O sea, no sabe hacerlo, porque no hay manera de sacarla, o sea, la cubrió como cárter pilas, la cubrió como... Hasta, nunca había tenido que saltar a esta cama. Esta cama no se salta, ¿eh? No se brinque en esta cama, ¿ok? No, digo para subirme. Bueno, yo te estoy diciendo que en esta cama, está prohibido brinquear. Ah. Siany, mira cómo ya la traes, está pobre. Sí, 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 sí. Ya la tengo que bañar, la iguana. La chaya es asquerosa también. ¿Te lavo tu chaya? Sí. Y la buena también. ¿Y mañana te la doy? Ah, igual. No lo hago. Y la buena también. ¿Me las llevo? No. Mañana te la doy. No, no, dile. Espérame, déjame. Lávala ahorita, dice. Mañana te la doy. Yo me voy a mi casa y la lavo. Y mañana te la doy. Gracias, Titi. No. Ya fue. Está como loca con la cañita. Sigues lavando tú los... Con mis pelos y así, ya, párala. Mañana no le mando, ¿sí?